En este video te voy a demostrar por qué vivir viajando, en mi experiencia, es más barato que vivir alquilando. ¡Noooo! Sí, agarrate la cabeza, caete de culo, lo que quieras. Pero al menos en mi experiencia es así. Repito, vivir viajando es más barato que vivir alquilando. Sí, vivir viajando. Vivir viajando en un motorhome, conociendo lugares, conociendo gente. Versus vivir alquilando. Quietito en un lugar, pagando todos los meses. Lo primero que quiero decirte es que esta es mi experiencia personal. No me tomes tan en serio, tampoco soy el INDEC, aunque a los del INDEC tampoco los toman muy en serio. Pero primero te quiero contar, ¿cuál era mi vida antes y cuál es mi vida ahora? En el año 2015, o sea, hace 7 años con mi compañera Lau, decidimos renunciar a nuestros trabajos, dejar el departamento que alquilábamos, por el cual pagábamos todos los meses, y nos fuimos de viaje por el mundo por tiempo indefinido. Hoy, 2022, cumplimos 7 años de vivir viajando. Lo hemos hecho de diferentes formas. Viajamos en bicicleta cuando estábamos mano a mano con mi compañera Lau. Después cambiamos a una combi Volkswagen del año 87. En ese viaje por toda Sudamérica nació nuestro hijo Río, un ecuatoriano. Hoy podemos decir que tenemos un hijo ecuatoriano. Después seguimos viajando de diferentes formas, de mochila, nos fuimos a Centroamérica, nos agarra la pandemia. Un montón de historias. Pero hoy estamos viajando en este motorhome que ven acá. Hace más o menos unos 6 meses que venimos dando vueltas por Argentina con todas las comodidades que tiene una casa. O sea, esto es una casa con ruedas. Ahora agarro la cámara y les muestro un poquito el bondi. Muy poquito porque tampoco es la idea. Bueno, esta es nuestra casa. Este es el ambiente más grande. Del otro lado de esa puerta, el colectivo sigue como 6 metros más. No les voy a mostrar eso porque no es la idea de este video. Además tengo todo enquilombado. Pero lo pueden ver en un video, lo dejo por acá. En muchos videos mostramos nuestra casa. Bueno, y les muestro un poquito por fuera cómo es el colectivo. La verdad le hace falta una pintadita. Pero esta básicamente es nuestra casa. Un colectivo Mercedes Benz de 11 metros. Pero vamos para adentro y sigo con todo esto de la comparación. Nosotros mismos lo hicimos y lo camperizamos y lo armamos como una casa con ruedas. Con todas las comodidades nosotros acá tenemos 25 metros cuadrados. Más que algunos departamentos de la ciudad de Buenos Aires, de los monoambientes. Y tenemos todas las comodidades de una casa. Tenemos cocina, tenemos heladera, tenemos energía eléctrica. Tenemos dos habitaciones. Tenemos un baño, tenemos un living súper lindo y súper luminoso. Que ahora tengo todas las cortinas cerradas para que esté mejor la luz de este video. Pero que si las abrís, ves paisajes increíbles. Porque encima nuestro patio suele ser hermoso por diferentes lugares que vamos pasando. Repito, todas las comodidades. Agua caliente, ducha con agua caliente, lavarropas. O sea, todo lo que hay en una casa lo tenemos acá adentro. Pero antes de convertirnos en viajeros, nosotros alquilábamos un departamento en la ciudad de Buenos Aires. Que obviamente no es la foto de portada, porque por ahí entraste por esa foto que hay una casita. La puse porque era la que tenía esa foto desde un viaje que hicimos en el sur de Chile en bicicleta. Alquilábamos un departamento en el barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires. Un barrio muy lindo, un departamento de tres ambientes. Teníamos trabajo de oficina de lunes a viernes, 8 o 9 horas. Nos comíamos el garrón del tráfico de ir hasta el trabajo. Y todas esas cosas que no están tan buenas de vivir en una ciudad grande. En fin, el departamento que alquilábamos, hoy lo alquila mi cuñado. O sea, nosotros cuando dejamos de alquilar, se lo pasamos a él al alquiler y lo sigo alquilando. Y hoy día lo sigue alquilando. Entonces dije, apa, ¿qué pasa si comparo? Porque tengo los gastos que él tiene, cuánto le vale al alquiler, cuánto le valen los servicios. ¿Qué pasa si comparo esa cantidad de gastos con los gastos que yo tengo de vivir viajando? O sea, vivir alquilando versus vivir viajando. Porque lo puedo hacer porque tengo esa información. Si hoy yo seguiría viviendo en ese lugar, sé cuánto estaría pagando. Y también sé cuánto estoy pagando ahora porque vivo viajando y lo sé. Y de esa comparación nace este video. Porque además, esto de que vivir viajando es más barato que vivir alquilando, no lo digo solo yo o no lo pienso solo yo. Muchos viajeros con los que he hablado dicen, che, al final vivir viajando es mucho más austero. Y se termina gastando menos que viviendo en una gran ciudad que está lleno de consumismo y de cosas. Y encima tenés que pagar un alquiler. Porque si no lo sabías, hay miles de personas que viven viajando. Cada vez somos más. Ojo, no estamos de vacaciones. Estamos en movimiento. Trabajamos todos los días de nuestra vida. Por ahí algunos no trabajamos. Pero lo que quiero decir es que no vivimos del aire. Tenemos nuestros trabajos de diferentes formas. No voy a desarrollar eso en este video. Hice un video hablando de eso que si querés te lo dejo por acá. Pero el tema de este video es la comparación de vivir viajando que es más barato que vivir alquilando. Y otra cosa más. Vivir viajando no tiene nada que ver con irse de vacaciones. Porque ya está el que va a saltar con el dedito. No, si yo me voy de vacaciones 15 días y me gasto un montón de plata. No, no y no. Vivir viajando no es irse de vacaciones. Vos te vas de vacaciones 15 días y te patinas en esas dos semanas todo lo que ahorraste en el año. Yo lo que estoy diciendo es vivir viajando de forma austera, tranquila, disfrutando de cosas que no están tan relacionadas con consumir, 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 consumir. O sea, básicamente sin grandes lujos pero en movimiento. Viajando. ¿Se entendió? Ahora sí, sin más vueltas vamos adelante con esta comparación que para mí te va a dejar con la boca abierta así. Vamos a comparar los gastos más comunes que uno tiene viviendo. Y los vamos a comparar vivir alquilando versus vivir viajando. Si se me olvida algún gasto, alguna cosita, me lo podés dejar en los comentarios y lo agregamos en un futuro. Así que vamos con el gasto más significativo. Gasto número uno, alquiler. Hoy, por un departamento de tres ambientes en el barrio de Saavedra, yo estaría pagando 60.000 pesos argentinos de alquiler. O sea, más o menos 300 dólares. Lo digo en dólares porque, primero, que este video si no va a quedar desactualizado en un mes con la inflación que hay en Argentina. Y segundo, porque hay mucha gente que nos mira que no es de Argentina y me ha pedido que ponga los precios en dólares. Obviamente, viajando en un motorhome no pago ningún tipo de alquiler. O sea, cero pesos argentinos, cero dólares. Pero vos me podrás decir, ah, bueno, pero tenés que tener el motorhome. Bueno, está bien. Yo este motorhome lo calculé más o menos, lo hice yo con mi compañera. Conseguimos precios, buscamos materiales. Más o menos todo lo que nosotros pusimos más el tiempo. Obviamente son unos 10.000 dólares. Y hice una cuenta y 10.000 dólares, más o menos, son tres años de alquiler. O sea, que si te ahorrás tres años de alquiler, te pagás el motorhome. El motorhome se paga solo. Aunque no quiero extenderme mucho con esto de los valores del motorhome, o cómo armar un motorhome, o dónde se consigue un colectivo. Hay muchos videos en el canal de eso. Te dejo una tarjeta, un video, si querés ver, por acá. O sea, son 60.000 pesos que ya de entrada tenés que poner todos los meses por vivir alquilando. O yo estaría poniendo. Y cero pesos por vivir en este motorhome que a mí me gusta mucho. Ahora vamos con los gastos y servicios. Acá la cosa se pone más áspera todavía. Expensas del edificio. O sea, si vos veís en un departamento tenés que pagar las expensas que son los gastos comunes de todos los departamentos relacionados con el edificio. Por ejemplo, si el edificio tiene encargado, hay que pagarle al encargado, hay que pagar esa limpieza del edificio, hay que pagar la luz de los pasillos del edificio, esas cosas. Hoy estaría pagando unos 8.200 pesos argentinos por las expensas de este departamento. Obviamente en el motorhome no pago expensas. Cero expensas. Va muy abajo el tema del alquiler. Otro gasto, electricidad. Si estuviese viviendo en ese departamento, pagaría unos 3.000 pesos argentinos por el servicio eléctrico. O sea, unos 15 dólares. En nuestro motorhome nosotros no tenemos que pagar por el servicio eléctrico. Tenemos electricidad gracias a que tenemos paneles solares e hicimos una inversión inicial de aproximadamente 1.000 dólares para poder tener luz eléctrica siempre y ser autónomos. Así que, servicio eléctrico del departamento, 3.000 pesos. Versus servicio eléctrico del motorhome, cero pesos. Bueno, hasta acá va ganando por goleada vivir en un motorhome. No hace falta que lo diga, pero igual quedate hasta el final del video porque en el motorhome también hay gastos, obviamente. Servicio de gas. El gas con el que usas la cocina, calefacción. Pero en el departamento estaría pagando unos 1.500 pesos por el servicio de gas, lo cual es un regalo porque el gas está subsidiado. Es irreal ese valor. Me parece muy poquito. 1.500 pesos son unos 8 dólares. Nada, nada. En el motorhome nosotros usamos garrafas de 10 kilos y más o menos en invierno usamos unas 4 garrafas que si las conseguimos al precio oficial, porque en Argentina después todos te lo revenden al precio que quieren. Si las conseguimos al precio oficial gastamos unos 3.000 pesos argentinos por 4 garrafas. Imagínate que no las conseguimos al precio oficial, gastaríamos 4.000 pesos, lo cual es más que vivir en un departamento. O sea, gas en el departamento, 1.500. Gas en el motorhome, 3.000 pesos, 4.000 pesos. Aunque esta comparación es un poco injusta porque el gas en el departamento está subsidiado. La garrafa también, pero el gas del departamento más. En la ciudad de Buenos Aires se paga un servicio fijo por el agua, no es que se paga por cantidad de agua que usas, o por lo menos en el departamento que yo estaba. Y estaría pagando 400 pesos argentinos, que vendrían a ser unos 8 dólares. En el caso del motorhome nosotros no pagamos por el agua porque básicamente tenemos una reserva de 400 litros, unos tanques que están abajo del colectivo del motorhome. Y esos tanques nos duran, si cuidamos el agua, una semana. ¿Dónde cargamos agua? Bueno, en estaciones de servicio, cuando cargamos combustible, hemos cargado agua en la policía. O simplemente cualquier lugar que vamos pasando o vamos manejando. Vemos una señora que está regando las plantas. Señora, ¿me deja cargar agua? Sí, siempre nos dicen que sí. La verdad que no es un problema cargar agua. Pero además, imaginate, una vez por semana no pasa nada. Seguimos con los gastos. ABL. ¿Qué es el ABL? Alumbrado, barrida y limpieza. Este es un servicio que, por lo menos, por lo que sé, en la ciudad de Buenos Aires se tiene que pagar de forma obligatoria. Y básicamente es que te limpie la vereda, la luz de la calle, donde está el departamento, el edificio. Y estaría pagando unos 2.100 pesos de ABL, que vienen siendo más o menos unos 10 dólares. Obviamente, en un motorhome no pago ABL. Servicio de internet. Servicio de internet estaría pagando internet de fibra, internet bueno, unos 3.200 pesos argentinos, que vienen siendo como unos 15 dólares más o menos. En este caso, en el motorhome, nosotros, la única opción que nos queda es tener un plan de datos en el celular. Y desde ese plan de datos, compartir internet, por ejemplo, a una computadora, porque además trabajamos mucho con internet. Así que lo que hicimos fue comprar un plan de datos bastante poderoso, que nos vale unos 2.500 pesos. Y lo usamos en el cotidiano. Y cuando tenemos que subir algo pesado a internet para que no nos consuman los datos, conseguimos wifi, básicamente. No nos parece muy complejo. Así que internet en un departamento alquilado, 3.200 pesos. Versus internet en el motorhome, 2.500 pesos. Obviamente, en el departamento es mucho mejor que el nuestro, pero nos arreglamos con la ayuda del wifi de diferentes lugares. Gasto de combustible. Seguro que lo estabas esperando. A ver, te quiero agarrar con el tema del combustible. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver todo lo que te gasta ese motorhome, viejo. Y combustible es un tema, obviamente, porque el departamento alquilado no gasta en combustible, porque no se mueve a ningún lado. No hace falta que lo diga, igual lo dije. Nuestro colectivo funciona a diésel, a gasoil. Y más o menos, para que se den una idea, con 17 litros hacemos 100 kilómetros. Con lo cual nosotros aproximadamente gastamos por mes unos 15.000 pesos argentinos. Que vendría siendo en dólares unos 75 dólares. Y esa cantidad de dinero o de combustible nos representa avanzar unos 600 kilómetros. Que está bien, es más o menos lo que nos movemos por mes. A veces nos movemos más, a veces nos movemos mucho menos. Entonces, en promedio, más o menos 15.000 pesos argentinos de gasto de combustible versus departamento que es 0 pesos. La ganaste, ¿está bien? Me la ganaste. Esos son los gastos que a mí se me ocurrieron para comparar entre vivir alquilando y vivir viajando. Y como verás, obviamente, vivir viajando es más barato que vivir alquilando. Igual lo vamos a repasar a los gastos uno a uno y vamos a sumar el total como para tener ese número final. Que, ¡pum! Te cae de culo. Acá tengo un machete, no me voy a poner a recordar todos los números. De hecho, el machete lo tuve todo el tiempo. Así que voy a ir leyendo el machete, espero que nadie se me ofenda porque no miro a la cámara todo el tiempo. Vivir alquilando valores en dólares para hacerla más fácil. Ah, no. Eso no. Eso lo había cambiado. Vamos a hacer la cuentita de vivir alquilando, de todos los gastos que fui mencionando. Vivir alquilando. Tenemos 60.000 pesos de alquiler. Tenemos 8.200 pesos de expensas. Tenemos 2.000 pesos de servicio eléctrico. Tenemos 1.500 de servicio de gas. Tenemos 400 de servicio de agua. Se me acabaron los dedos de la mano. Internet, 3.200 pesos. Y tenemos 2.000 pesos argentinos de ABL. Total de gasto de vivir alquilando. El gasto que yo tendría si viviera ahora en el 2002 alquilando en el barrio de Saavedra, en ese departamento. Pa, 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 pa. Ponerme algo así. 700. 700. 77.300 pesos argentinos. Me costó decirlo porque me asustaba la lengua. Me asustaba el precio. 77.300 pesos argentinos. Lo que sería unos 380 dólares. Terrible. O sea, ese valor sin pagar la comida, sin pagar la salida, sin pagar nada. O sea, sin pagar el transporte. No sé, si tenés un auto, el seguro del auto. Me parece terrible. Vivir viajando. Vamos a repasar los gastos de vivir viajando, viejo. Alquiler, cero. Expensas, cero. Servicio eléctrico, cero. Servicio de gas, 3.000 pesos. Bueno. Internet, 2.500 pesos. Agua, cero. Gasto de combustible, 15.000 pesos. Total, 20.500 pesos argentinos por vivir viajando. Caete de culo. Lo que sería más o menos unos 100 dólares. Un regalito. Así que bueno, comparación final, final, número final, vivir. Vivir alquilando 380 dólares versus vivir viajando 100 dólares, más o menos. ¿Qué me decís? ¿Nos vamos de viaje? Pero la cosa no termina acá. Se me ocurrió ir un poquito más lejos y comparar la canasta básica del INDEC. Y acá sí que son números del INDEC. Vamos a tomarlo en serio, por favor. Con la canasta básica viajera. ¿Qué pasa si comparo? ¿Eh? ¿Se puede? Antes que nada, quiero aclarar qué es la canasta básica familiar, de qué consta y qué representa. La canasta básica familiar es un índice de precios que desarrolla el INDEC. Ahora me vas a preguntar qué es el INDEC. No puedo explicarte todo. Google. La canasta básica familiar representa los gastos mensuales de una familia tipo. En este caso yo agarré la canasta básica total, que lo que representa es todo lo que una familia debería gastar por mes. Por ejemplo, la comida, la ropa, los servicios de la casa, la luz, el agua, lo que fui mencionando anteriormente. Canasta básica total. Según el INDEC, la canasta básica para una familia tipo en el mes de abril fue aproximadamente de 75.000 pesos argentinos. Una familia tipo de tres personas. ¿Por qué digo tres personas? Porque nosotros en este motorhome somos tres personas y me pareció compararlo con familia de tres personas. También hay de familia de cuatro y de cinco y de seis, pero bueno, se lo pueden fijar en el INDEC. Pero ojo, en esos 75.000 pesos de la canasta básica total del INDEC no está incluido el alquiler. O sea, que a eso hay que sumarle el alquiler. Y ese número se te va a la bosta. Terrible. 75.000 pesos de lo que tenés que gastar de servicio, ropa, papapá, papapá, más el alquiler en el caso de que alquiles, que es la realidad de la gran mayoría de la población de Argentina. Bueno, ese dato no lo tengo, la verdad, pero mucha gente alquila. Entonces se te termina yendo a 135.000 pesos por mes. Terrible. Vivir alquilando te termina saliendo 135.000 pesos por mes. O sea, si yo estaría viviendo en el barrio, ¿sabes? En ese departamento, para, 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 con mi familia, estaría necesitando 135.000 pesos por mes. Alquiler más canasta básica total del INDEC. Esto sí, INDEC. Y nosotros, y ahora viene la otra parte, y nosotros, nuestra canasta básica viajera del mes pasado, rondó los 60.000 pesos. O sea, total, total, con comida, con todo, con combustible, 60.000 pesos. Hay 75.000 pesos de diferencia. O sea, estamos hablando de 135.000 pesos de vivir alquilando versus 60.000 pesos de vivir viajando. Esto, en mi experiencia personal, repito, no te lo tomes a personal. Porque es mi experiencia personal, no la tuya. O sea, terrible. Y si querés ahondar en esto de la canasta básica viajera, que es algo que me inventé yo, que el mes pasado gastamos 60.000 pesos, te dejo el video por acá, para que lo puedas ver, en donde desglosamos todos los gastos y entiendas un poco más. Y básicamente que veas que no te estoy tomando el pelo, te estoy hablando muy en serio. Repito, vivir viajando es más barato que vivir alquilando, al menos en mi experiencia personal. Y yo sé que este video es polémico, que cuestiona un poco las reglas de juego, pero cuando nosotros, en el año 2015, renunciamos a nuestros trabajos, en los que nos sentíamos explotados y decidimos salir en busca de un sueño, que era vivir viajando, desafiamos las reglas de juego. Y hoy día las seguimos desafiando. Y tratamos de hacer estos videos, además de para juntar dinero y financiar nuestro viaje, para inspirar a las personas a que salgan de viaje, o que simplemente se la jueguen por su sueño. Antes de elegir esta vida viajera, yo vivía una vida que la verdad no me hacía feliz, no me representaba para nada, sentía que algo estaba mal. Y eso no quiere decir que vos estés adquiriendo un departamento, que tengas tu trabajo de lunes a viernes y seas feliz. O sea, te felicito buenísimo si te pasa eso. A mí no me pasaba y por eso me fui de viaje, que fue la forma que encontré o lo que tenía ganas de hacer. y que hoy sigo haciendo. Pero eso no quita que uno diga, bueno, yo soy feliz como estoy, o sí, quiero hacer un cambio, pero eso de ir de viaje no me va. No sé, me quiero ir a mudar y vivir al campo, o lo que sea, irme a vivir al medio de la montaña. Estos videos y esto, lo interesante de esto, me parece que muestra un poquito que básicamente se puede. Y te preguntarás de qué vivimos viajando. Bueno, básicamente vivimos de... Uno, la venta de nuestros libros, que lo tengo acá, me lo dejé a mano para pasar el chivo. Hemos escrito tres libros contando nuestras aventuras, nuestros siete años de aventura viajera. Este es nuestro último libro y cuenta dos años y medio de viaje en combi por Sudamérica. En ese viaje, entre otras cosas, nació nuestro hijo Río, un ecuatoriano. Si querés conseguir el libro, en la descripción del video te dejo el enlace para que lo puedas comprar. La segunda forma en la que generamos dinero es con esto, con este video, con el canal de YouTube. YouTube o, bueno, Google nos paga cada vez que la gente ve publicidades que YouTube pone en nuestros videos. O sea, vos estás viendo este video, te salió una publicidad y YouTube nos da un porcentaje muy chiquitito de esa publicidad. Pero bueno, sumando todo eso, hacemos un sueldito a fin de mes. Y la tercera forma en que financiamos nuestros viajes es llevando a personas a viajar con nosotros. Básicamente es un proyecto en el que si alguien tiene ganas de experimentar esta vida de viaje, de conocer un lugar lindo, de compartir con nosotros, de motivarse, de inspirarse, nos podés escribir en los comentarios o al Instagram, que te lo voy a dejar por acá abajo y te mandamos la propuesta a ver si te interesa y podemos hacer algo juntos. Sin mucho más, no te olvides de darle like al video, de suscribirte al canal, de comentarte algo para ayudarnos por hacer este trabajo. Así que nos vemos la semana que viene con otro video de Sueños de Ruta. ¡Gracias!